clase. Este es Lissandro. Esta es la Langosta Lissandro. Esta es la Langosta Lissandro. Esta es la langosta Lissandro. Clase, ¿quién es? ¿Es Lissandro? ¿Sí o no? Sí. ¿Es una langosta? Sí. ¿Es la langosta Lissandro? Sí. Sí, es la langosta Lissandro. Es la langosta Lissandro. Es la langosta Lissandro. Clase, ¿quién es? ¿Es la langosta Lissandro? Sí. Es la langosta Lissandro. ¿Es Tiberón? No. No, no es Tiberón. No, 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 no. No es Tiberón. ¿Es Blanquito? No. No, no es Blanquito. No, no es Blanquito. ¿Es Skitch Malkovich? No. No, no es Skitch Malkovich. Clase, ¿quién es? Es Lissandro. ¿Es la langosta Lissandro? Sí. Ok, es una langosta, ¿sí? Sí. Y es Lissandro, ¿sí? Sí. ¿Se llama Lissandro? Sí. Se llama Lissandro. ¿Y qué es Lissandro? ¿Es Lissandro un gato? No. ¿Es Lissandro un perro? No. Lissandro no es un gato y Lissandro no es un perro. Clase, ¿es Lissandro una langosta? Sí. ¿Es, se llama Lissandro? Sí. ¿Es la langosta Lissandro? Sí. ¿Es la langosta Lissandro? ¿Es la langosta Lissandro? Clase, ¿quieres? Lissandro. Es la langosta Lissandro. Sí. Es la langosta Lissandro. Es la langosta Lissandro. ¿Quieres? Sí. Lissandro. Lissandro. Clase, ¿cómo se dice ¿quieres? Lúes. Lúes. ¿Es la langosta Lissandro? ¿Y cómo es Lissandro? ¿Cómo es la langosta Lissandro? ¿Cómo es la langosta Lissandro? Clase, ¿cuál es el color? ¿Cuál es el color? ¿Es azul? No. ¿Es blanco? No. ¿Es arranjado? No. ¿Cuál es el color de Lissandro? ¿Cuál es el color de Lissandro? Rojo. Ok. Es rojo. Es rojo. Es rojo. Es rojo. Es rojo. Es rojo. So, Clase, ¿quién es? Es la langosta Lissandro. ¿Y cómo es la langosta Lissandro? ¿Es rojo o es arranjado? Es rojo. 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 ¿Y cómo es Lissandro? ¿Qué más decimos? What else can we say? ¿Qué más decimos? ¿Qué más decimos? Lissandro tiene ojos. Lissandro tiene ojos. ¿Tiene Lissandro ojos? Sí. ¿Cuántos ojos tiene la langosta Lissandro? Dos ojos. Tiene 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 dos ojos. Lissandro tiene dos ojos. Lissandro tiene dos ojos negros. Tiene dos ojos negros. So es la langosta Lissandro rojo? Sí, sí. La langosta Lissandro es rojo. Es roja. Es roja. Porque es la langosta. Es la langosta. ¿Y tiene dos ojos negros? tiene dos ojos negros. Y también Lisandro tiene piernas. Tiene piernas. Lissandro tiene piernas. Tiene piernas. Lissandro tiene piernas. Lissandro tiene piernas. ¿Cuántas piernas tiene la largosta Lissandro? ¿Tiene seis piernas? No, no, tiene ocho piernas. Tiene ocho piernas. Tiene ocho piernas. Tiene ocho piernas. Lissandro tiene ocho piernas. Clase, ¿cómo se dice piernas? Legs, tiene ocho piernas, tiene ocho piernas. Lissandro tiene ocho piernas, tiene ocho piernas. Clase, ¿cuántas piernas tiene Lissandro a la izquierda? ¿Cuántas piernas tiene Lissandro a la izquierda? Clase cuatro, ¿cómo se dice la izquierda? Left. La izquierda, ok. Cuatro a la izquierda y cuatro a la, ¿cómo se dice la derecha? La derecha. La derecha, ok. Lissandro tiene, ¿quién tiene Lissandro ocho piernas? ¿Tiene Lissandro ocho piernas? Sí, sí. Lissandro tiene ocho piernas. ¿Cuántas piernas a la izquierda? ¿Cuántas piernas a la izquierda? ¿Cuántas piernas tiene a la izquierda? Cuatro. Cuatro, cuatro. ¿Y cuántas piernas tiene a la derecha? Cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Entonces, ¿qué decimos de Lissandro? ¿Cómo es la largosta Lissandro? ¿Es roja? Sí, sí. Es roja. ¿Y cuántos ojos negros tiene? Tiene ocho. ¿Tiene dos ojos negros? Sí, sí. ¿Tiene dos ojos negros? ¿Y tiene ocho piernas? Sí, sí, sí. Lissandro tiene ocho piernas. ¿Cuántas piernas a la izquierda? Cuatro. ¿Cuántas piernas a la derecha? Cuatro. Cuatro. ¿Qué más tiene Lissandro? ¿Qué más tiene la largosta? La Lissandro tiene dos pinzas. La langosta Lissandro tiene dos pinzas. Tiene dos pinzas. La langosta Lissandro tiene dos pinzas. La langosta Lissandro tiene dos pinzas. En inglés, ¿cómo se dice las pinzas? Pintures. Pintures. Pintures, claws, claws. En el caso de un lobster, we say pinzas. Ok, so Lissandro tiene dos pinzas. Lissandro tiene dos pinzas. ¿Y qué más tiene Lissandro? ¿Qué más tiene la langosta Lissandro? La langosta Lissandro. La langosta Lissandro tiene dos pinzas. Tiene una cola. Una cola. Una cola. This part of an animal is called a cola in Spanish. La cola. Tiene una cola. Tiene una cola. Y tiene una cola. Ok, su clase es la langosta Lissandro roja. Sí. Y tiene dos ojos lejos. Sí. Y tiene ocho piernas. Sí. Ocho. ¿Cuántas piernas a la izquierda? Cuántas. Cuatro. Cuatro. ¿Tiene cuatro piernas a la izquierda? Sí. Y ¿cuántas piernas tiene a la derecha? Cuatro. Cuatro. Ok. ¿Y tiene una cola? Sí. Sí. Tiene una cola. Tiene una cola. Tiene una cola. Y también Lissandro tiene un tatuaje. Y tiene un tatuaje. Lissandro tiene un tatuaje. Lissandro tiene un tatuaje. Lissandro tiene un tatuaje. Clase. ¿En inglés qué es un tatuaje? Si Lissandro, si Lissandro tiene un tatuaje. 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 Ok, clase, ¿y saben ustedes dónde tiene un tatuaje? ¿Saben ustedes dónde está su tatuaje? Su tatuaje está en su tórax, en su tórax, en su tórax, en su tórax izquierdo. Ok, just to make sure we're all together. What is a tórax izquierdo? No, the right thórax, on his right thórax. I gotta remember, there's no healthcare personnel here. What? Stelic throat? Ok, this part of a lobster is called the thórax. En su tórax izquierdo, y tiene un tatuaje en su tórax izquierdo. Clase, ¿tiene la langosta Lissandro un tatuaje? Sí. Y tiene un tatuaje en su tórax izquierdo. Sí. Sí, ¿está el tatuaje en el tórax izquierdo? Sí. Sí. El tatuaje está en su tórax izquierdo. Está en su tórax izquierdo. Y clase, ¿qué dice el tatuaje? ¿Qué dice el tatuaje de la langosta Lissandro? Dice Basta. Dice Basta. Dice Basta. El tatuaje dice. El tatuaje dice BASTE. Muy bien. Repasamos. ¿Quién es? Es Lisandro. ¿Y qué tipo de animal es Lisandro? ¿Qué animal es Lisandro? ¿Es un gato? No. ¿Es un perro? No. ¿Qué tipo de animal es Lisandro? Es una langosta. ¿Es una langosta? Sí. Entonces, ¿es la langosta Lisandro? Sí. Es la langosta Lisandro. Clase. ¿Y cómo es la langosta Lisandro? ¿Cómo es la langosta Lisandro? Es roja. ¿Es roja? Sí. La langosta Lisandro es roja. No es ultravioleta y no es anaranjado. Es rojo. Es roja. Es roja. ¿Y cuántos ojos tiene? ¿Cuántos ojos tiene? Dosroads. ¿Tiene dos ojos? Dos ojos. ¿Tiene dos ojos negros? Sí. ¿Tiene dos ojos negros? ¿Y cuántas piernas tiene? ¿Cuántas piernas tiene? ¿Tiene ocho piernas? ¿Sí? ¿Tiene ocho piernas? Ok, ¿cuántas piernas a la izquierda? ¿Cuántas piernas a la izquierda? ¿Tiene cuatro piernas en la izquierda? ¿Sí? ¿Y tiene cuatro piernas a la derecha? ¿Cuántas piernas tiene la langosta? ¿Tiene dos? ¿Tiene dos? ¿Tiene dos? ¿Y tiene Lissandro una cola? ¿Sí? ¿Lissandro tiene una cola? ¿Y qué más tiene la langosta Lissandro? ¿Qué más tiene la langosta Lissandro? ¿Tiene un tatuaje? ¿Tiene un tatuaje? ¿Tiene un tatuaje? ¿Está el tatuaje en su tórax izquierdo o su tórax derecho? ¿Es izquierdo? ¿Está en su tórax izquierdo? ¿Y qué dice el tatuaje? ¿El tatuaje dice el tatuaje vasto? ¿Dice el tatuaje vasto? ¿Sí? ¿Sí? Y ahora tengo otra pregunta. Ahora tengo otra pregunta. ¿Cómo está Lissandro? ¿Cómo está Lissandro? ¿Kaiser sabe usted? ¿Sí? No, usted no sabe. ¿Usted no sabe? ¿Usted no sabe? ¿Usted no sabe? ¿Sabe usted? No sé. ¿Kawani sabe usted? No sé. ¿Kraig sabe usted? No sé. ¿Kraig sabe usted? No sé. Ok. Clase ¿Cómo está la langosta Lissandro? ¿Cómo está la langosta Lissandro? ¿Cómo está Lissandro? Porque no está feliz. No está feliz. No está feliz. ¿Qué es la langosta Lissandro? No está feliz. ¿Verdad? ¿La langosta Lissandro no está feliz, Kaiser? No está feliz. No está feliz. ¿Cuál es su pregunta? ¿Qué es la langosta Lissandro no está feliz? está has to do with the location or condition it is in right now how it's feeling right now in other words that's why we say está feliz está feliz is how they're feeling happy right now pero en este caso la langosta de Sandro no está feliz no está feliz okay so no está feliz one other thing that i'll repeat about this is es has to do with essence the way it always is in general está has to do with state the state it's in right now whether the conditional state or the geographical state it's in okay so anyway that's a simple way no 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 Gracias por ver el video.